Érase una vez una inundación que arrasó con una ciudad entera y los supervivientes tuvieron una rejufease en los tejados de una iglesia local. Uno era un sacerdote local. Finalmente llegó un equipo de rescate con un bote y ordenó a todos los supervivientes que subiera. Todos lo hicieron felices excepto el sacerdote gritando, Dios es mi único salvador y él será quien venga a salvarme. Los rescatistas hicieron todo lo posible para convencerlo de que subiera al banco, pero él no quería. Finalmente abandonaron al sacerdote en la azotea de la iglesia. Luego, el segundo bote de rescate vino para buscar los sobrevivientes y encontraron al sacerdote reciendo, necesitando la Biblia, orando para que Dios lo rescatará. Nuevamente intentaron convencerlo de que viniera con ellos, pero nuevamente él respondió, Dios es mi único salvador y él será quien vendrá a salvarme. Intentaron convencerlo otra vez, pero él se negó y se fueron sin este sacerdote. Hace muchas horas, llegó un último barco y por última vez intentaron convencer al sacerdote para que subiera al bote salvadidas. Y nuevamente se negó, Dios es mi único salvador y él será quien vendrá a salvarme. Terminan abandonado al sacerdote nuevamente. Finalmente, el sacerdote murió después de una semana en la azotea y en las puertas del cielo. El sacerdote preguntó a los ángeles, Yo estaba orando a Dios para que viniera a salvarme. ¿Por qué me dejaste morir? Pero los ángeles respondieron, Enviamos no uno ni dos, sino tres botes salvadidas para salvarte, pero los rechazaste todos. Parece familiar, ¿eh? Mis hermanos, a veces torcemos la mano de Dios para que las cosas se hagan como queremos, En lugar de como Dios desea. Y cuando no hacemos lo que Dios desea, hacemos lo contrario. Permitimos que el pecado o la muerte entren en el mundo. Y tiene consecuencias, pues. Las cosas que hacemos no las esconde a Dios. Él podría arreglarlos, pero él nos dio una voluntad libre para utilizarlo y para crecer. Él nunca impondrá su voluntad sobre ti, sino que siempre te invitará. A menudo me preguntan, ¿por qué suceden cosas malas en el mundo y Dios lo permite? Dios tiene una voluntad perfecta y al mismo una voluntad permisiva. Entonces, en su voluntad permisiva, Dios te permite la libertad de actuar, aunque no sea la mejor manera de hacer algo. Es de la misma manera de que te permitió apasar la persona en las calles sin respeto hace dos semanas. De la misma manera que te permitió robar esa galleta del fracaso, Houston, cuando tenía como ocho años. Es de la misma manera que cometiste ese error en la universidad. Es de la misma manera que le gritaste a tu hermano ayer. Es de la misma manera que te desobediciste a tus padres. Y también la misma manera que chismaste sobre una persona que no debías. Pero su voluntad permisiva también permite hacer cosas muy grandes para lo que elijamos intencionalmente. y estemos unidos a su amor por toda la eternidad como él inicialmente lo planeó, como perfectamente. En pocas palabras, mis hermanos, incluso cuando nos equivocamos, Dios sigue presente para guiarnos hacia él, hacia la perfección, hacia la paz a la que él siempre nos ha invitado en su perfecta voluntad para ti y también para mí. Por eso, Dios nunca impone ni manipula, sino que volver hacia él, a permanecer con él, confiar en él, nos permite superar las situaciones pobres para el mejor. Por tanto, la sabiduría es la siguiente. Si no lo sé mejor, acude a algo o a alguien que sí lo sepa. Afortunadamente, quien mejor lo sabe es el mismo Dios que desea inculcarte su amor intencionalmente como su amigo. Ese es el regalo de Jesús al mundo. Entonces, la palabra hecha carne, Jesucristo, viene a ti y a mí para demostrar que es el amor, para demostrar que suceden cosas buenas cuando cooperamos con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sus discípulos tengan una participación de su poder, una participación de su amor y fortaleza, algo que nos hace grandes maravillas, incluso más milagros de los que Jesús realizó cuando era en este mundo. Sin embargo, ¿cree o lo siente cómodo conformándose con otra falta de crecimiento? Entonces, piensa por un momentito en una persona testaruda en tu vida. Por supuesto, no hay personas como así en esta iglesia. Afuera, por supuesto. Puedes levantarte y decir que esa persona no crece porque completamente rígida y no le importa ni siquiera explorar otra opción. Es su camino o la autopista, como dicho en inglés. Puedes notar que esas personas probablemente tienen dificultades para encontrar el trabajo, también para mantener relaciones, también para enseñar y aprender y mostrar amor. Claro, algunas cosas y valores deben mantenerse, como nuestra fe, por ejemplo. Pero cuando se mantiene y está presente de la misma manera aburrida, sin actualizarlo, ¿cómo se puede compartir? Entonces, la testarudez es producto de sentir que mi camino es el mejor. Lamentablemente, nos duele porque el camino de Dios es el mejor. No solo es el mejor, sino que si estamos a su servicio aquí en la tierra, su camino es realmente el único. Y Él te confía dones y talentos para ayudarnos a nosotros y al mundo que nos rodea a continuar de la misma manera de seguir adelante hacia la perfección. Uno que nos concede grandes recuerdos, alegrías, felicidad y oportunidades para seguir compartiendo su amor, un amor que nunca termina. Entonces, escuchamos en el evangelio de hoy un ejemplo de saber lo que es correcto en nuestra mente, pero no permitir que eso fluya en nuestras acciones desde lo más profundo de nuestro interior. El joven del evangelio pensó que conocía los caminos de Dios, pero se quedó estancado solo en lo que podría entender. Conocía los mandamientos, pero no permitió que la experiencia de Dios lo guiara. Entonces, Jesús invita al hombre a ir a vender todo lo que tenía y seguirlo. Algo que parecería una tarea como difícil. Entonces, mis hermanos, este es un asunto mucho más importante que ser rico y pobre. Más bien, Jesús lo está llamando a vender o a dejar ir todas las cosas que pensaba que tenía, todas las cosas con las que se sentía cómodo, todas las cosas que pensaba lo que hacían seguro para seguir el mismo Jesús lo que haría seguro. El hombre no sabía que Jesús le estaba pidiendo que hacía lo que esos mismos mandamientos decían, a dejar ir lo que eres, lo que no eres, y seguir lo que era el suyo. Entonces, lo nuestro no es el adulterio. Lo nuestro no es un asesinato. Lo que es nuestro no es mentir ni robar. Lo nuestro, pues, es el amor y la bondad de Dios. No hace falta decir, amigos, que la muerte es elegir intencionalmente nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que la Santísima Virgen María es tan especial. Ella no es Dios de ninguna manera. Sin embargo, ella cooperó con Dios, aunque no entendió el plan perfectamente. Su voluntad estaba unida a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora es el tiempo, es el momento de que hagamos lo mismo. Esa es la fórmula para la paz. Es la única manera de amar verdaderamente. Pero como la elección es tuya, ¿qué harás? ¿Morirás en la testurada, testaruda? ¿O unirás tu voluntad a Dios que te salva?